Kalin es un jugador que físicamente está en la media de los compañeros del equipo, es un jugador que, bueno, se le ve una constitución no muy fuerte, pero eso no quiere decir que tenga la capacidad para desenvolverse dentro del terreno de juego de manera correcta, de manera adecuada y productiva para el equipo. Es un jugador que en el cuerpo a cuerpo, bueno, tiene alguna dificultad, pero es muy inteligente para físicamente aprovechar sus cualidades para dar beneficio al equipo. Tiene muy buen golpeo de balón en largo, con lo cual quiere decir que tiene un potente tren inferior, tiene una buena salida en carrera sin balón y es una cosa que ha desarrollado mucho durante esta temporada, ya que era un jugador siempre de espacios cortos debido a que su físico no le daba para más, pero este año ha mejorado mucho en esos aspectos y ha logrado mucho crecer en esas circunstancias. Este año, por la mañana, he mejorado mucho técnicamente a nivel individual, como en el regate, en el chute, en los pases, en la cabeza, en todo he mejorado. Y por la tarde, cuando entrenaba con mi equipo, he mejorado tácticamente, como después de robo, atacar muy rápido, después de pérdida, defender muy rápido, he aprendido mucho. Aquí los entrenamientos son muy buenos, intensivos. Cuando llegas al entrenamiento, pasa un poco de tiempo y ya se acaba el entrenamiento. Tienes la impresión que vienes y se acaba directamente. Como es muy intensivo el entrenamiento y pasa muy rápido. Ahí en Canadá es más pelotazos, la gente es grande y no son tan técnicos, son más agresivos, el juego es más lento. A nivel técnico es un jugador con un muy buen pase, tanto en largo como en corto, tiene un muy buen uno contra uno y posee muy buen control y un muy buen golpeo de balón. De hecho, es uno de los jugadores que más provecho le saca ese golpeo de balón, tanto de media como de larga distancia. Es un jugador que, tanto en largo como en corto, es capaz de utilizar las dos piernas casi con la misma precisión, diría yo. Es el jugador del equipo que más costaría diferenciar si es zurdo o si es diestro, debido a su gran cualidad con las dos piernas. Trácticamente le costó un poquito adaptarse al fútbol 11, ya que viene del fútbol 7, pero ha logrado incorporar a su fútbol una inteligencia que sabe aprovechar muy bien. Al principio a él le costaba mucho ubicarse, sobre todo en tareas defensivas, siempre ha sido un jugador con mucha más proyección ofensiva que una defensiva, pero ha trabajado muy duro para mejorar ese aspecto y realmente lo ha conseguido y está dando sus frutos, ya que está siendo uno de los jugadores más importantes del equipo a nivel táctico. Yo creo que es un jugador con mucha proyección, tiene muchas cualidades y mucho potencial como para poderse ir mejorando. Sobre todo tiene una característica que le hace un jugador muy importante y me hace ver que tiene mucha capacidad de mejora, que es su capacidad de sacrificio, su esfuerzo y su entusiasmo y realmente su dedicación. Es un chaval muy aplicado, que lo da todo en cada entrenamiento, lo da todo en cada partido. Es capaz de preguntarte en qué es lo que tiene que mejorar, en qué ha fallado, cuál es su virtud. Para él así se brinca un poquito en qué es lo que tiene que incidir más o no. Hablo seis idiomas, el francés, el moldavo, el inglés, el ruso, el castellano y el catalán. Yo soy tres contados de la Fundación Merced. Yo estoy muy contento con la Fundación Merced. Estoy muy contento con la Fundación Merced. Fundación Merced. Fundación Merced. Gracias por ver el video.